¡Huuu! Hola alpecianos, hola alpecianas, ¿qué tal? ¿Estoy aquí? Estamos un día más de hoy aquí en un nuevo vídeo después de mucho, muchísimo tiempo. Estamos de nuevo aquí en una nueva review del nuevo servidor de Fossilcraft, un servidor de mods, chicos, no premium, para la 1.12.2 con un pack de mods sencillito, muy inspirado en el tema de los dinosaurios. Y bueno, pues nada, os voy a explicar todo, todito de este servidor y bueno, ya sabéis que vamos a hacer ahora la vieja usanza. Es que estoy muy frío, chicos, estoy súper frío, porque ahora llevo unos meses sin haber hecho nada, por temas privados no podía hacer vídeos y ahora volvemos a la carga. Vamos a hacerlo como siempre con nuestras cinemáticas y demás, todo así muy bonito y dentro la review. Vale, chicos, lo primero que puedo destacar de este servidor es el precioso spawn. El spawn, chicos, es precioso, unas construcciones brutales, unos sitios que cogen todo el ambiente de Jurassic Park, de Jurassic World, de las películas, increíble. Así que si os gustan mucho las películas, vais a reconocer zonas e incluso os van a gustar bastante. Chicos, antes de nada, quiero recordar que este servidor está hecho por Smader, ¿vale? Smader es el dueño del servidor, el cual os dejaré su canal en la descripción donde podréis seguir su serie aquí y así podréis entender todas las cosas que tiene el servidor, ¿vale? Él os lo explicará mucho mejor que yo y así que os dejo su canal en la descripción. Lo primero que nos podemos encontrar son las tiendas, chicos, un montón de tiendas repartidas por el servidor, por ejemplo, la tienda de bebidas, hay un montón de mods de comida y bebidas muy divertido, por ejemplo, el dinero también es de un mod, que es el mod de los peruanos, de peruanocraft creo que se llama, que es muy divertido, es muy gracioso, tiene cosillas así como doritos y demás, muy divertidos, la verdad. Y os digo, tenéis todo tipo de tiendas que os venden helados, os venden doritos, bebidas, tiendas de ropa, por ejemplo, aquí tenemos la tienda de figuras, podemos comprar hasta figuras de decoración de dinosaurios, un montón de cosas, incluso mochilas. Vamos a empezar con el barra warps, donde podremos ver todos los warps para el servidor, donde tenemos unos poquitos pero bastante completos, ¿vale? El primero que tenemos es el spawn, que bueno, sinceramente, el spawn nos lleva al mismo sitio donde estábamos antes, hace un momentito, así que tampoco mucho misterio. Y luego tenemos el centro de control, ¿vale? Este centro de control, ¿vale? Es una zona de misiones, ¿vale? Y de NPCs, bueno, pues nos lleva aquí hasta este aparcamiento de helicóptero, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Entonces nosotros venimos por aquí, bajamos y tenemos la sala, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, unos... Uy, espérate, que soy malísimo abriendo puertas. Tenemos aquí a Mónica, tenemos a Ricardo, a un montón, a un montón, un montón de gente. Y sobre todo, el más importante momento es Lowery, que nos da, pues aquí, una conversación especial. Y, pues bueno, nos dará una misión y tal, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a pillarla. Le decimos, hola, tal, nos dice que sí, que queremos ayudarle, y por ejemplo, nos dice esto. Bueno, muchas gracias, Ripe, estoy aquí. Objetivo de la misión, conseguir un Microraptor, recompensa una llave misteriosa. Ahora veremos para qué sirven las llaves. Igualmente, lo que yo también te hice, estas conversaciones con los otros NPCs bastante interesantes. Aquí, chicos, estamos en el Warp del centro de innovación, chicos, que es la parte, digamos, ahí está el spawn, pues es el conito este enorme que hay aquí. Brutal también por dentro, es increíble todo lo que tiene aquí dentro el dinosaurio. No sé si es un Diplodocus, si es un Bronchiosaurio, no sé lo que es, que está muy, muy chulo ahí en medio. Y, bueno, pues aquí lo que más destaca es el banco, chicos. Aquí es donde podremos cambiar los billetes, por ejemplo, yo tengo uno de 50, que podemos cambiar, por ejemplo, por 10, por 10, perdón, por 5 de 10 fósil dólares, ¿vale? O podemos aquí hacer cambios de monedas, o aquí otros cambios de monedas. También, chicos, tenemos por arriba las crates, que ahora no las veo, pero bueno, están por ahí arriba las crates, que son las llaves, que igualmente tenemos también un Warp para ir, crates, que es justo aquí arriba, donde tenemos estas llaves, donde podemos conseguir, pues, dinos especiales, ¿vale? Hay unos dinos exclusivos y otros dinos, creo que híbridos, ¿vale? Los llaman, creo que legendarios y híbridos, que son unos dinos que se consiguen o de forma de pago o, pues, a base de misiones, ¿vale? Tenemos la llave del bote, que se consigue, pues, lo que, como dice aquí, usando el barra bote, que os lleva, bueno, que de momento no está habilitado por lo que veo. Esto, un fallo mío de información, perdón. Y, bueno, pues, eso. Podréis conseguir, pues, podéis conseguir dinero, podéis conseguir cosas chulis para abrir estas otras cajas y conseguir, pues, por ejemplo, el lobby raptor, el dodo y demás. Pero me preguntaréis, Deepeth, ¿y cómo consigo yo mis propios dinosaurios? Muy sencillo, chicos. Lo que tenemos que hacer es tan sencillo como venir al barra warps y entrar al warp mina, ¿vale? Este warp de aquí, como veis, pues, aquí tenemos al compañero Aiz, tum, tum, farmeando, pues, nada, venimos aquí a este elevador, bajamos y, pues, aquí tendremos todo lo que serían, pues, minerales y demás. Los cuales, no sé si puedo subir. Y, bueno, estas son unas minas, chicos, que se van regenerando cada X tiempo. Por ejemplo, esto que es, un atrón, ¿vale? No sé qué es un atrón, pero con el pico puedo pillarlo, con el de piedra. A ver si puedo subir y os pillo unos... Bueno, no puedo subir. Pero, bueno, aquí podéis conseguir, por ejemplo, esto que también es del mod de los dinosaurios, que no entiendo muy para qué sirve. Pero, sobre todo, fijaros en estos de aquí porque son fósiles, ¿vale? Aquí tenemos los fósiles, que esto va a dar, digamos, los huesos, los ADN, bueno, para conseguir los ADN y demás, y los huesos para conseguir dinosaurios. Y ahora la pregunta es, Deepeth, ¿cómo yo me hago mi casa para hacerme mi laboratorio, para hacerme todas las cosas? Del survival. Pues tan fácil, chicos, que con el comando barra RTP. Esto esperaremos tres segunditos y nos teletransportarán a una parte aleatoria del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos una, ¿vale? Bueno, aquí una esplanada muy, muy bonita. Aquí, perfectamente, podríamos hacernos nuestra casa. ¿Y cómo protegemos nuestra casa? Pues tan fácil que con la pala protectora que nos da el kit inicial, ¿vale? Entonces, aquí tan fácil como que planearíamos esquina a esquina con los bloques, que los bloques se consiguen jugando al servidor. Y así de fácil. Bueno, le hemos pedido ayuda a este jugador para que nos enseñe su base y así nos va a enseñar también sus dinosaurios. Y así, chicos, así que muchas gracias a Gamer360 por, bueno, aquí que tiene aquí todos los bichos. Vale, vamos abajo. Vale, por ejemplo, aquí, chicos, tenemos todas las máquinas del mod. El mod de los dinosaurios es el Reborn Mod, ¿vale, chicos? Mirad qué pasada de máquinas. Son muy, muy bonitas, muy curradas. Todas tienen un uso, ¿vale? Por ejemplo, esto, si no recuerdo mal, es una incubadora. ¿Verdad, eh? Incubador, sí. Perfecto. A ver, y a ver que nos enseñe los dinosaurios. Me pueden atacar, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los dinosaurios. Los dinosaurios, chicos, están muy, muy currados. Me gustaría saber qué dinosaurio es, pero no puedo con las barras. Pero bueno, ahí tenemos un dinosaurio. No sé si por aquí tendrá otro, si por aquí tendrá otro. Se tiene pinta de ser bebé porque, no sé, parece un Carnotauro y es muy chiquitín. Pero bueno, ya estáis viendo cómo están los dinosaurios. Están muy, muy currados ahí de todo tipo. Incluso hay mamíferos muy chulos en este mod. Lo recomiendo muchísimo. Y bueno, chicos, pues eso sería la review. Una review cortita, también un poquito, ya os digo, un poco distinta. Lo normal, ya que, pues, yo estoy un poco frío, chicos. Uy, que quiero la hecha. Llevo ya bastante tiempo sin hacer un vídeo. Y bueno, ya digo que volvemos a las andadas, recordarlo. Y si queréis que también haga algún vídeo de este servidor, haciendo algún survival o algo, decídmelo. Y chicos, pues nada, nos vemos dentro de este servidor que yo estaré jugando por aquí dentro. Y nada, chicos. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.